Hace la cocreta con dos cucharas de café ¿Qué dices? Y así la lias Cosa que yo no sé hacerla A ver, mira, así Es que yo lo tendría que apoyar Así no podría hacerlo Es que apoyada quedaría muy recto y así no me sale Así hay más cantidad Parece que hay más cantidad No sé si nos va a dar tiempo a terminar la receta, Paula Sí, 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 vamos, vamos en ello Ya está el huevo batido Ya está el huevo batido y ahora nos vamos ya a la sartén, ¿verdad? ¿Qué nos llevamos? Vale, ah bueno, que me he adelantado yo Harina Harina y pan rallado Me he adelantado mucho, ¿verdad, Paula? Si es que me lo está diciendo, Paula Si te has adelantado mucho Si es que... Y es que te olvidas jamón El jamón no estaré crudo ahí sin nada Claro, es que, ¿sabes qué pasa, Paula? Que mi madre, como también cocina mucho Pero no cocina así tanto como la tuya Pues que yo no me entero, ¿sabes? Es el problema A ver, lo ponemos a la sartén Exactamente Y ya está el huevo Y ahora lo sacudimos bien Ven por aquí, Paula, ven por aquí Con cuidado por debajo ¿Ven? Pasa Y lo echamos ¿Y cuánto tiempo lo dejaríamos aquí? Solo hasta que se dore el parra ya Porque como el aceite está más bien templado Para que se haga también el filete por dentro Vale, y como no nos da tiempo de ver cómo quedaría Enseñamos cómo queda Que lo tenemos ya aquí para que lo veáis Pero hemos dicho que, a ver Mañana es el cumple de Paula Mientras enseñamos el flamenquín Un cumpleaños feliz, ¿no? Pero... Venga Venga A ver Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos, Paula Se lo canta ella misma, ¿eh? Le deseamos felicidades A Paula para ese día de mañana Y nosotros regresamos hasta Ceruel Para seguir disfrutando de más Jotas Hola Beatriz de nuevo Pero, Alba, esto es una Jota Escucha, escucha bien A ver A ver No soy yo, ¿eh? Me parece que no suena mucho Jota, ¿eh? No, no, no Creo que vamos a volver a escuchar Jotas Pero no Me parece que te estoy engañando Te estoy engañando yo esta tarde No Es que hay que decir Que realmente Esto no es una Jota Están cantando el quinto levanta Una música de Diana Por la mañana Porque es que Me contaba Kobi Mientras ellos siguen tocando Que en el grupo En la corporación folclórica Ciudad de los Amantes Son un grupo, pues Profesionales Que bailan y cantan Jotas De maravilla Y hacen todo este tipo de talleres Que estamos hoy en uno de ellos Con estos jóvenes Y no tan jóvenes también Mira, ahí tenemos a los más pequeños también Que aprenden a tocar la guitarra La bandurria Bueno, el acordeón La gaita De todo Y realmente no solo Jota Sino también Piezas como esta Que estamos escuchando Porque, hombre La base para todo esto Que es la Jota Para lo que estamos hablando Y para lo que son Las tradiciones nuestras Aquí en Aragón Pues lo básico Digamos la guitarra La bandurria Pero tenemos guitarricos Y aparte Se están enseñando los acordeones El acordeón Se enseñan dulzainas Se enseñan las gaitas de voto O sea que Cuánta música Que tenemos de todos Cuánta música Yo me voy a acercar por aquí Con este pequeño Jota Has visto que no le llegan Ni los pies al suelo No te llegan ni los pies al suelo ¿Cómo te llamas tú? Javier Javier Que veo que lleva las zapatillas De bailar la Jota Le das a la Jota Y a la bandurria Sí A las dos cosas Sí ¿Y cuál te gusta más? Ya se queda pensando Yo creo que las dos Sí Ah, ¿ves? Las dos Y es que claro Hay muchos como él Como este pequeñajo Que bailan Tocan, cantan Porque si me vengo por aquí Con Sheila Tú no solo bailas Y tocas ¿No? También que Canto También cantas Vamos Que tú estás echando A toda una Jotera De arriba abajo ¿O no? Sí Sí Un poquito, ¿no? Pues ya que os hemos prometido Jotas Y realmente todavía No las habéis escuchado Yo creo chicos Coby Podemos dar una Jota Para terminar ¿Sí? Pues nos vamos a colocar Porque además Nos va a cantar Carmen Que la tengo por aquí Cuando queráis Alba Nos dejamos con esta Jota Va delante de su madre Para todos ellos Venga ¡Venga! ¡Venga! Ya está Va delante de su madre, jalea, la chica cuando va a misa, jalea, jalea, carretero que jaleo lleva el tren. Y se animan todos con Carmen. Adelante de su madre, jalea, la chica cuando va a misa, jalea, la chica cuando va a misa, jalea, jalea, carretero que jaleo lleva el tren. Que el abondole al aire Ole, ole Que el abondole al aire Ole, ole